Yo vengo de Madrid con 28 años y bueno, siempre he sido, desde muy pequeño he sido bailarín, desde los cuatro años, siempre en mi ciudad, luego por supuesto una vez que ya entras al conservatorio, terminas el conservatorio y empiezas a trabajar, pues bueno, pues ya empiezas a moverte, por supuesto, con compañías en principio privadas, luego ya muy rápidamente entré al taller del Ballet Nacional de España con José Antonio y bueno, por supuesto, pues ya te conviertes en bailarín del mundo, en ciudadano del mundo. ¿Cómo se llama mi madre? Le llama mi madre, mi madre nos apunta a mi hermano gemelo y a mí y nos apunta directamente a clases de sevillanes y de flamenco. Y entonces, a raíz de ahí, sí que es cierto que mi hermano Pablo, pues a partir de las dos semanas más o menos, decidió dejar de bailar. Y yo, bueno, pues seguí y seguí, me pareció que era una manera, era un vocabulario, era un lenguaje, en el que me sentía muy cómodo, que me sentía a gusto y que podía expresar a través del cuerpo, pues, necesidades. Necesidades que desde pequeño tienes, inquietudes, ganas de tener a público delante, poderle contar cosas y desde ahí se convirtió en mi forma de expresión. Pues toda la formación la hice en el Conservatorio, en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Mariemma. Y, bueno, pues ya desde muy jovencito empecé con Miguel Fuentes, fue la primera compañía con la que estuve trabajando. Y luego, a raíz de ahí, pues entré con Rafael Aguilar, que hoy por hoy sigo, incluso ahora nos iremos de gira con ellos. Estuve en el Taller Escuela del Ballet Nacional de España, bajo la dirección de José Antonio. Y, bueno, y luego seguí trabajando con Aida Gómez, he trabajado con el nuevo ballet, he trabajado con Antonio Najarro también, con Rafael Estevez y Danipaños, en fin, trabajé con muchas diferentes compañías. Y luego, por supuesto, pues más adelante siempre tienes la inquietud del Ballet Nacional de España, ¿no? Creo que es la compañía referente en España y, por supuesto, un referente a nivel mundial, ya que es única en el mundo por la característica del flamenco, de la danza española y, por supuesto, siempre tienes una meta, ¿no? Y quieres llegar a conseguir unos objetivos. En este caso, era llegar al Ballet Nacional. Por supuesto, lo primero, porque siempre es un paso más que das en tu carrera, ¿no? Y por eso ya te vas a acordar. Pero, además, bueno, fueron unas audiciones en concreto, Antonio acababa de llegar como director, Antonio Najarro, y fueron unas audiciones muy duras, muy duras. Pero, bueno, también lo que se necesita para entrar a un, en este caso, a solista, que era lo que entraba. Y, bueno, también tienes que, pues, la danza española lo que tiene es que tiene muchos registros diferentes, mucho vocabulario. Entonces, tener capacidad para todos ellos, pues requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero, bueno, fueron unas audiciones muy duras, pero cuanto más duro, mejor la recompensa, ¿no? Son las más difíciles, porque, además, como cuerpo de baile, pues tienes audición como cuerpo de baile. Pero, como primer bailarín, en este caso, tenemos una audición que tienes un tiempo limitado, son diez minutos, y tú puedes utilizar esos diez minutos como tú quieras, para hacer diferentes variaciones, una variación o lo que quieras. Pero, claro, tú te sientes mucho más tranquilo porque tú vas con tu número. En una audición de solista, no. En una audición de solista tienes que pasar todo un repertorio que te van a pedir y es más duro. Es más duro, está claro. Se supone también que, cuando tú te presentes al primer bailarín, ya tienes un bagaje y, por supuesto, pues en parte la gente que te está audicionando ya te conoce y conoce tu trayectoria, ¿no? Entonces, por eso también esa pequeña libertad para poder expresar un poco lo que tú quieras. Pero sí, las audiciones de solista creo que son las más duras, por supuesto. PIEZAS PIEZAS Destacaría PIEZAS Destacaría PIEZAS porque Medea es una obra maestra. Medea es una obra maestra del maestro granero. Y yo creo que es una obra cumbre del Ballet Nacional de España y de la danza española. Es un lago de los cisnes de la danza española. Por supuesto, es un río de tres picos. Es una belleza, fantasía, galaica de Antonio el Bailarín. Pero yo creo que esas son parte de las obras cumbres del Ballet Nacional de España y lo que ha hecho que también el ballet tenga un repertorio sólido que haga que esta compañía pues tenga el prestigio que tiene, ¿no? Quizá con Antonio, con Antonio el Bailarín, con Antonio Ruiz Soler. Yo creo que es un estilo de danza española muy marcado que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y además, por supuesto, él como bailarín, su talento era una persona magnética, era una persona, vamos, con una energía que traspasaba al público. Entonces, siempre me ha gustado muchísimo y desde siempre creo que me he sentido muy identificado con él. Muy identificado. Bueno, pues Sergio aporta todo su cariño. Creo que siempre hay que trabajar estas obras teniendo las referencias que has tenido anteriores, ya sean, en este caso, Juan Mata como Molinero, José Antonio y otros muchísimos más. Siempre respetando el pasado, por supuesto, pero aportando quizá la actualidad. Pues a lo mejor que, por supuesto, ellos también lo han bailado igual con un nivel técnico absolutamente increíble, pero a lo mejor aportando un poco más también y a la vez aportando unas líneas que utilizamos del ballet clásico o yo por lo menos me gusta mucho el ballet clásico llevarlo a la danza española. Y bueno, yo creo que al final cada coreografía, aunque es repertorio, no se puede bailar igual que en el año 70 cuando se estrenó. Porque todo tiene que actualizarse y hoy por hoy pues a lo mejor se santa un poco más o se hace una vuelta más o una vuelta menos, pero yo creo que hay que ir actualizándolo también e ir aportando un poco cada sello personal. Y yo, por supuesto, lo que pretendo desde luego es aportar todo mi cariño y respeto hacia la coreografía y hacia los intérpretes anteriores. Siempre percibo, a mí me gusta percibir mucho cuando se crea el silencio. Cuando una pieza tiene un silencio, un momento en el que todo está en calma y tú decides cuándo se arranca o cuándo no, ese momento me gusta mucho como atrapar al público, ¿no? Hay días para todo, por supuesto. Hay días que la paz está contigo y entonces estás muy tranquilo y puedes manejar a ese público y sobre todo transportarles a un lugar que no conozcan, a un lugar de belleza, de tranquilidad, de... Cuando digo de belleza no me refiero a estética, sino me refiero a un momento en el que tú respires y te quedes atrapado en esa escena, ¿no? Pero es lo que a mí más me gusta, o sea, el poder arrastrar a la gente fuera de su vida y llevarlos a un lugar que no conocen para que se olviden de todo y puedan emocionarse. Yo creo que la gente sale de casa para emocionarse, con lo que sea, ya sea en el prado, en el teatro, escuchando música, en fin, donde sea. Entonces, creo que eso es lo más importante de la danza, emocionar al público y atraparles el corazón. Bueno, yo creo que es un muy buen momento. Creo que es un muy buen momento. Por supuesto, creo que tiene que seguir creciendo. Tengo más objetivos que desarrollar, pero es un muy buen momento. La verdad que es un buen momento y estoy muy contento porque creo que estamos alcanzando cosas muy positivas y desarrollándonos en un trabajo. En el camerino, mucho nervio, inquietudes, presión también. Porque al final, cuando tú vas creciendo, la presión se hace más fuerte y evidentemente la gente también espera más de ti. Entonces, eso es difícil también, de contrarrestar y de reposarlo para poder salir a la escena tranquilo. Pero bueno, yo creo que también tengo confianza en mí mismo, sobre todo por el trabajo que hago. Soy una persona que me gusta mucho trabajar, me gusta mucho esforzarme en lo que hago y dar el 100%, porque luego el escenario siempre te saca el jugo. Entonces, la confianza en ese trabajo me da mucha tranquilidad. Bueno, pues la pieza de Icaro es una coreografía que me ha costado mucho trabajarla, porque era un estilo que no dominaba tanto y Antonio Nesso se encargó en sacarme de mi rol, probablemente, y querer incrementar mi vocabulario. Entonces, me costó mucho, pero también un poco en referencia a lo que te decía, la he trabajado mucho para poderla sacar con una tranquilidad y con una paz que me dé la posibilidad de poder ejecutar todo lo que necesito y dejar un hueco para el alma, para estar tranquilo, para salir e inundar el escenario de un poco de esa belleza y de ese espíritu que hace que pueda seguir arrancando el corazón a la gente. Eso es un poco eso. Y luego, por supuesto, creo que también es una pieza en la que me encuentro muy cómodo, en la que puedo dar todo lo que necesito de mi técnica y de mi vocabulario. Entonces, la verdad, que creo que es una coreografía bastante completa. Cuando en el parque donde yo bailaba, que además enfrente tenía la asociación donde estaba, reunía a todo el que podía, gente que no conocía en absoluto y les pegaba un concierto mientras que me marcaba 40 bailes, sin ningún miedo. Y eso es una cosa que sí que me importa mucho. Cuando doy clase a gente, a pequeños, gente que está comenzando, creo que los miedos en nuestra carrera es algo que te puede echar mucho para atrás. Y solo pido a la gente que lo pueda ver que por favor los miedos los dejemos un poco al lado. Cuando uno sale a trabajar, cuando uno sale a bailar, tiene que confiar en uno mismo, y saber que cada uno, bueno, pues hacer lo que cree y lo que puede hacer, ¿no? Entonces, ser libre para poder ser libre en escena y poder conectar con el público desde primera hora. Eso es lo que le diría. Un conjunto, un conjunto. Creo que coger un poco de todo es lo que también te da más vocabulario. Yo siempre lo digo, hablar inglés, francés, alemán y ruso te abre las puertas de muchos más lugares. Por lo tanto, vamos a coger un poco de todo para poder hacer una suma de todo. ¿Con quién me iría? Eh... Con la persona con la que trabajo, Ricardo Cue. Es una persona muy crítica que ha visto mucho ballet, ha visto a los mejores artistas del mundo. Y eso es algo que me ha aportado mucho en mi carrera. Y por supuesto que me iría con él para que, bueno, pues me siguiera un poco diciendo qué es lo que necesito y qué es lo que puedo absorber para seguir creciendo. ¿A quién invitaría a comer? Pues a uno de mis mejores amigos, que ahora los tengo fuera y me encantaría volverlos a traer. ¿Y al cine? Pues a mi pareja. ¿Al teatro? Pues a uno de estos críos que están empezando para poderles transmitir esa tranquilidad y que vean algo de belleza. No. No, porque eso lo tiene que considerar el público, no yo. Eso creo que... y además no eres la única estrella. Cada uno tiene su estrella. Y creo que eso también hay que saberlo. Entonces, bueno, si hay gente que lo considera, yo encantado. Pero uno mismo no se puede poner ese título. Creo que no me parecería justo. Lo primero, por mis compañeros. Lo primero también porque el que decide es el público, no yo. Y bueno, cada uno se puede colgar el cartel que quiera, ¿no? Pero... no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, pues ahora dentro de poco va a haber nueva dirección, va a haber cambios. Es verdad que yo a la vez estoy trabajando un proyecto fuera que estrenaré para el año 2020. Y entonces, bueno, pues un poco esperando a ver quién es la persona nueva y ver qué se podría hacer. Pero bueno, de aquí a agosto, desde luego, vamos a estar trabajando Electras, Antonio el Bailarín, el homenaje. Y entonces, bueno, pues pienso a corto plazo. Por supuesto, porque el largo también está fuera, que es ese proyecto de Ypsalogo, la vida de Ypsalogo. Y entonces, bueno, pues un poco vamos viendo a corto y a largo plazo. Es pillado. Un coreógrafo con el que me gustaría trabajar. Me gustaría trabajar con Matczek. Matczek es un coreógrafo, bueno, súper conocido además de danza contemporánea, que me encantaría conocer su vocabulario y me encantaría poder introducírmelo para tener todavía un poco más de vocabulario. Me encantaría.